Una minería bien hecha no solamente acompaña a sus trabajadores dentro de la mina, sino fuera de ella, a sus familias y a la comunidad. Hace cinco años yo tuve un accidente en una moto, pero la vía le da a uno nuevas oportunidades con la dedicación que uno le ponga. Mi esposa me ha acompañado en todo momento y este espacio me tendió la mano para mi recuperación. La minería bien hecha para mí es cuando la comunidad y la empresa trabajan unidos por un bien común. Uno puede echar para adelante si uno quiere.